En mi casa... Buen comienzo. Yo le conté que tengo dos puertas, ¿no? Sí. Bien. Pero yo atiendo por una. Sí, casi todo el mundo hace muy lo mismo. Atiende por el saguán, se dice en el barrio. La otra la tengo ahí como... Sí, claro. Sí, la otra tiene nombre. Clausurada. Sí, clausurada. Y por la que atiendo tiene una ventanita que es más grande que una mirilla y mucho más chica que una ventana. ¿Se entiende? Sí, casi la estoy viendo. No me diga que tiene rejitas oblicuas. No, no tiene rejitas, pero es de ese estilo. Me entra la cara como en esas cosas que uno se saca a la foto, ¿vió esos cartones que tiene el cuerpo de Messi y uno pone la cara? Pero ahí corre el riesgo de ligarse una trompada al paso. O algo peor. Bueno, yo atiendo por ahí muchas veces desnudo. Pero siempre pone la cara, ¿no? Sí, señor. No le de ideas raras. Tengo que recorrer un traje. Yo en mi casa, uno está como quiera en la casa, ¿no? Sí, sí. Depende. Sí, siempre y cuando usted no ofenda al vecindario con ventanas abiertas. Claro. Puertas entreabiertas. Visitas. Sí. No, discúlpeme. Sí, igual si... O exhibiéndose en la terraza. Sí. No, bueno, uno no se exhibe. Si uno entra en el campo visual del otro... Eh, bueno, pero... Eso se llama exhibirse, señor. No, señor. Si una persona pasa y pispea por la ventana, mira, y lo que ve adentro es lo que ve adentro. Hay que cerrar la ventana, señor, cuando uno anda en calzoncillo adentro de la casa. ¿Por qué? Si está dentro de su casa. Sí, sí, está dentro de su casa, pero usted tiene que preservar el recato ajeno. Eso es. Ahora, ¿y si tiene que atender la puerta? Sí. Usted, cuando le tocan timbre. Se viste con saco y corbata. Pero no, señor, no llega. ¿Cómo hace un caballero? ¿Cómo no? Claro. No llega. O tiene que tener un empleado que atienda la puerta. Claro. Buenas tardes. El señor Gandolfo no está. Bueno, no, pero si usted... El señor Gandolfo está desnudo. Usted está diciendo... No lo puede atender porque está completamente desnudo. Y gritando. Lugido con aceites aromáticos. No pudo llegar, sigue de largo. Se robó la gandola. Usted está hablando de un mayordomo. Podría llamarlo así. ¿Usted tuvo alguna vez mayordomo o no? No. Porque ese... Es difícil. A veces a uno le tocan timbre por cosas menores. ¿Quién es? ¿Cosas menores? Sí. Atiendo. ¿Quién es? Cosas menores. Adelante. No puedo ahora. Somos los del censo. Sí, ya pasó el censo. Bueno, pero contamos mal. ¿Cómo se recibe? ¿Al censista se lo recibe como así? Y hay gente, hay exhibicionistas... Sí. ...que reciben al censista desnudos completamente. Claro. Bueno, no, pero... No sé. ¿Cuántos son acá? Ya lo vi. ¿Cuántos precisás? Ahora, frente a esa situación, yo censista... Yo una vez fui censista. ¿Ah, sí? Me imagino. Sí, en el 90, por ahí, cuando fue el censo... Perdimos esa vez, ¿verdad? Sí. Ahí perdíamos siempre. Pero, en... Frente a una situación así, yo creo que el censista tiene que ser... Que descontarlo de la población. No, no, no descontarlo. Sí. Poner ojo en la ficha. El que atiende así, el que atiende desnudo, será descontado de la población. Claro. No, señor, hacer caso omiso. El tipo lo recibe desnudo y con un bonete. Y usted... Bueno, eso ya es algo. Ya es otra cosa. Me está gustando este. Usted hace las preguntas de la planilla. El censista es el... ¿Qué dice? Es la asepsia. ¿Y ese bonete? Es la primera pregunta. No figura en la planilla. Usted se lo permite a preguntar... ¿Quién pasó la noche aquí? ¿Cuántos son? Ya lo ve. Ya lo ve, dice. La noche no terminó, paisano. El payaso Plim Plim. El gran bonete, escucha hablar. No se dan nombres propios. ¿Cómo? Entonces, ¿quién pasó la noche aquí? ¿Qué quiere que le diga? Tres. Alguien. Sí, una mujer, dos hombres, dos hombres. Eso es cosa suya, sí. Cuatro, lo que fuere. Sí. Lo que haya ahí, le preguntan las edades, no sé, las cosas que se preguntan. No sé, no llegamos a... A tanta intimidad. Tanto no llegamos como para preguntarnos cuántos años tenía. Porque a algunos les toca la lista larga. Conozco. O la corta. También. Entonces, son más preguntas en un caso y menos en otro. Claro. Es como un muestreo que se hace. Pero eso es el censista. El censista ya pasó hace tiempo. Sí, yo no voy a abrir más, como Mario Mastas. Mario Mastas no le abre más. No, no le abre al del censo. Pero... No tiene miedo que lo asalte. Sí. Como si los ladrones vayan a esperar hasta el censo. Sí. Pasan cada diez años. Son más eficaces. Claro. No, pero usted pregunta, por ejemplo, la gente que viene muy seguido a las casas son... El kerosenero. No pasa más. ¿Cómo que no? En serio, no pasa más con razón. Algún difusor religioso. Ah, los mormones, sí. Sí, o de otras religiones. Los bíos que le dejan para leer y después le pasan a buscar cuando usted ya leyó. ¿Por qué? ¿Qué? Le entregan... Usted le dice... Sí, ¿qué quiere? Entonces... Es el libro. La palabra de Dios. Y le entrega un libro. Yo le voy a dejar esto para que lo lea. Sí. Y paso mañana. Pero es la Biblia, señor. Sí. Ya leí como quince veces con los vendedores que vienen. No, a veces es un pequeño... Compendio de la Biblia. No quiero decir folleto porque no es un folleto. Un pequeño folleto. Sí. Sí. Con imágenes de hombres, mujeres sonrientes. ¿Qué religiones van más seguido? Es que no sé qué religión es. Esa es rara igual, la de los pibes sonrientes. Son religiones nuevas, ¿no? Sí. No, no, y sí, hay varias nuevas con animales y margenes. Y paganismo, sí, sí. Corderos. Todos corderos. Zofilia, sí. No, hay un adulto indicando el camino a un menor y sonriendo. Bien. Y todo muy brillante, bien. Entonces, se lo dejan y al día siguiente pasan... Y dice, ¿y? Y dice, ¿y? Ya se convirtió. El cordero... Dos opciones. Si usted le dice, no lo leí... Mala política, ¿no? Mala política, porque... Lo mejor es mentir, como en todos los asuntos. Vuelvo mañana. Ahora, si usted le dice, sí, lo leí... Sí, dice, ¿ah, y qué me dice de la parte en donde el cordero... Etcétera. Se niega a continuar marchando. Ya me compré la otra mansión. Entonces, siempre hay un motivo para atender ahí y quedarse... Y me dice, vea, no me interesa, yo ya pertenezco a otra religión... No, pero peor, eso es peor. No, ¿cómo es peor? No, para más. ¿Qué religión? Y soy... Y ahí le dice, cualquier religión. Bueno, pero podemos compartir la fe... No, 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 porque somos de una religión muy intolerante. Sí. Me imagino que ya se imagina cuál es. Vaya con Dios. Bueno, ellos son muchos de los que tocan el timbre, también las... ¿Quiénes? Somos... Otros. Otros, de otra religión. Sí. No, pero espere. Me cambié para atender al anterior y ahora me volví a desnudar. Eh, a nuestra religión no le importa eso. Tengo que... ¿Puedo atenderlo desnudo? Sí, y de hecho nosotros bautizamos a la gente desnuda. Sí. Adentro de una pileta... Todos son riesgos. Sí, de un tanque australiano. Ah, ¿todos en el mismo tanque los bautizamos? Sí, nos vamos a tener un tanque para cada bautizado. ¿Qué se cree? No, bueno, pero... ¿Qué se cree que cultivamos soja? No. Pasan por ahí, si no en un río lo puede hacer, o en el... No, señor, no nos va a enseñar a nosotros... Bueno. ¿Cómo bautizar? Además, esta religión nació a la orilla del río Amazonas. Claro. ¿Sabés la corriente que tienes? Bueno, pero... Y bautizás a uno... Perdimos 100 fieles. Cuando lo sacás a los 8 años. Se hicieron peruanos todos, imagínense. Bueno, señor, pero ¿cuál es el carácter sagrado del Amazonas? ¿No sabías que era un río sagrado? Desde ahora. Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no sé qué tiene para decirme. ¿Quiere dejarme algo o...? Le voy a dejar un bombón. Ah, bueno, muy amable. Muchas gracias. Es un... Manjar sagrado. Sí. ¿Quiere que los bombones? Muchas gracias. Léalo para mañana. Bueno, voy a ver si llega mañana. Se entiende que el que ingiere este manjar... Come, no el cuerpo de la divinidad, como pretenden algunos, sino más bien la sabiduría, la bondad y la tolerancia. Así que cómáselo de una vez. Todo eso... Antes que le demos una hostia, ¿eh? Porque... Porque no nos sobra la paciencia. Bueno, pero... Y me parece que no es una forma esta de... No sé cómo se dice... No evangelizar. Un herido. No evangelizar porque ustedes en el evangelio... No, no. No, no. Somos una secta nueva, recién salida del horno. ¿El horno? Justamente. Ahí se promociona hablando... ¿Y por qué no el evangelio? Hablamos... Somos griegos somos, ¿no se da cuenta? La buena nueva... No, ¿qué tiene usted de griego? Todo. Disculpeme. Pregúnteme. Preferiría no hacerlo. Gracias. Bueno, ¿y dónde se reúnen? ¿Tienen un templo? Nosotros no, no, no perdemos tiempo. Simplemente usted firma aquí. ¿Cómo firma? Sí, firma. ¿Firma? ¿Lo sabe firmar? ¿A qué? Sí, señor. Por la presente me comprometo a cumplir los mandamientos de la religión tal y tal... Y hacer los aportes correspondientes. Ah, no, no. Disculpeme. Hubiera empezado por ahí. Yo no tengo ningún aporte. Más bien tengo cosas para pedir. Bueno, ¿qué quiere pedir? Aportes. Dinero. Bueno, pídaselos a la divinidad. Claro. Bueno, sí, pero usted no es intermediario... Exactamente. Usted, por una cuota, usted puede pedirle mucho. Claro. Le conviene. Usted, por ejemplo, nos paga 500 pesos, que es lo que cobramos para... Y le pide 50 mil. Ya está. Y salió ganando ¿cuánto? 49 mil 500. Negoció. Esa es la buena nueva. ¿Cuál es el inconveniente? Me dirá usted. Que son más seguros los 500 que los 49 mil 500. Y sí. Es una cuestión de fe. Claro. Si no cree, te lo va a poder. No, es que no... A eso le llamamos fe. Claro. No llego a reunirse, señor. No llego a reunir ahora los 500 pesos. ¿Cuánto tiene? Podría juntar 350. Vámonos. Vámonos, dejémoslo con la religión antigua. No, 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 espere. Espere. No, seamos tolerantes. Yo le dejo 350 hoy. Ah, sí. Le vamos a perdonar algunos pecados, sí, y otros no. Claro. Tiene un reloj, por ejemplo, un reloj caro. Tenemos una indulgencia relativa. Claro. Bueno, pero... ¿Y por 500 que se perdona? Por 500 es una indulgencia plenaria. Claro. Y por 350, una indulgencia restringida que... Por ejemplo, los pecados nocturnos, le perdoné. Los de la tarde, no. Ah. ¿Qué querés? Por 350 también, sí. Además, porque hace contento. Uno de tarde comete los pecados. Son más geniales. No sé. No, no, la verdad está mintiendo. Depende de los horarios de uno. Está mintiendo. Los peores pecados son a la tarde. Claro. Sí, señora. Hay más tiempo, además. No tiene un objeto valioso como para redondear y que no tengamos que perdonarlo a medias. Pecador. No, yo tengo de... Nos daría no sé qué, porque por justo un pecado que no le pudimos perdonar, usted se muera mañana y se va a limpiar. No, no me digas eso. Como un imbécil. Derechito. Y va a estar quemando así, pensando, ¿por qué no le di los 150 pesos que me faltaban? Y el demonio ese. Va a venir el demonio que va a señalar y dice, eso por 150 pesos. Y te va a pinchar con una horquilla. ¿Eso sabe cuánto pasa en el infierno? ¿Cuánto? En cada momento. ¿En serio? En cada momento. Es una escena que se repite cada 10 minutos en el infierno. No, mire, yo lo único que tengo son unos ahorros que son de mi abuela, está juntando para comprarse un audífono. ¿Cómo? Y bueno, logró ya reunir 150 pesos. Bueno, justo. Haga una cosa, denos los 150 pesos y pídale el audífono a la divinidad. Total, si no se lo concede, su abuela ni se va a enterar. Claro. Pídale que se cubre la vieja. Sí, pero es más difícil que se cubre que comprar un audífono. No crees, ¿ves? El audífono cuesta 180 pesos, le faltan 30 mangos. Flor de audífono, ¿no? Sí, sí. Miren, por 180 mangos lo que le pueden dar. Es un papel enroscado que se lo pone en la oreja. No lo puedo. El bonete del señor de al lado. Sí. Hágale un audífono. Gritele y chao. Si va a valorar más el regalo hecho con sus propias manos. Claro. Si mirá el audífono que te hice, abuela, y le hace una trompetilla de papel y la vieja se pone ahí, y usted le dice, y ella va a oír lo que quiera oír. Como siempre. Como todo el mundo. Claro. Bueno, no sé si sacarlos ahorros. Usted me dice, bueno, usted es un hombre de esta religión. Sí, sí, yo soy predicador viejo. Y te quiero bien. Usted, digamos, me recomienda sacar esos ahorros y dárselos. Sí, por favor, si es posible, ahora. A modo. Lo tenemos toda la eternidad. A modo de dote. Claro, sí. Y esto, ¿cuánto es que hay que poner estos 500? Si usted puede, todos los días. No, todos los días es imposible. Esa voluntad. Esa voluntad. Cuando usted sienta que... Que va a pecar a lo bruto. Claro. Como es así. Uno invierte. Esta religión es así. Siente que su alma está en peligro. Viene. Y nos arregla y nosotros le acomodamos todo. Sí. Muy bueno, entonces... Mire, la verdad es que yo tenía algunos planes. Le conviene venir al otro día después de pecar. Así el arrepentimiento lo agarra fresco. Claro. Porque si no después viene y se olvida. Se olvida. Se olvida y cree que no lo hizo. No me acuerdo qué hice. Y justo, sí. Ah. Hay gente que se va al infierno porque se olvidó. Vamos. No, no me digas. Así que era... Ahora, ¿y uno puede prever, de todos modos, si pagar por adelantado, si tiene o no? Sí, bueno, no sé. No sé si conviene eso. No, no es así. No. No sé si... Porque no es muy religioso eso. Descubrirse... ¿Qué se cree que es esto? No, bueno. No, pero... Ya, ¿por qué lo tomo? No, no lo tomo por nada, señor. Pero digo, las opciones como están... No sé qué. Somos predicadores, no comerciales. Que usted nos da plata y nosotros le perdonamos el pecado antes que usted lo cometa. No, bueno, no, por favor. No, no se ofenda. No se ponga así. No, no se ponga por estafador, señor. Por favor. ¿Dónde está el propósito de enmienda y todo? Sí, totalmente. Bueno. Que usted tiene propósito de enmienda antes de cometer el pecado. No. A otro can con ese hueso, señor. Bueno, pero, señor... En el cielo somos buenos, pero no estupe. Bueno, señor. Bien dicho. No, no, no quiero que se ofenda. No sé, quizás esta actitud de... Esto ya se lo anotamos como un pecado. Pero ya... Estamos en 580 ahora, señor. 580 pesos. 530 para usar lo de la vieja, digo. Bueno, mire, le voy a dar los ahorros de mi abuela. Creo que sí. Por favor, apúrese. Creo que va a ser por su bien. ¿Por el bien de quién? El bien mío. No, no, bueno. Se dio cuenta enseguida. Muy bien. Sírvase, 500 pesos. No me quedó ni un peso, le digo. A usted le parece que los 40... ¿Qué bolsillo lo saco? Disculpe. Empiece a pedir... De esta cajita, señor. Empiece a pedir con mucha fe por los 49.500. Pídale directamente 50.000. Sí, grande error, sí. Redondeo en 50.000. Claro, no, porque es un consejo. Sí. Cuando empiezan a pedir a roñosear, así, a la divinidad le da bronca y dice, ¡Ah! Si ya empezamos con la monedita y no le doy nada. Ha pasado que han escuchado una voz que dice, no tengo cambio, tómatela. Pero ¿cómo puede ser, señor? Así que pídale 50.000 directamente. No, pero entonces sí. Si no. Si es por pedir... Yo pido... No se ponga mal. Pido 70. ¡No! No haga eso. ¿Por qué? Miren, la divinidad lo sabe todo. ¿Pero cómo lo sabe? Dice 70. Oye, 70 ya dice, este necesita 50. Sí. En realidad necesita 49.500. Sí. Y está queriendo cubrir y se pone, no, es al infierno. Pero no, eh, espere. Sí, y lo dijo en voz alta, además. Es tremendo. De todos modos, yo estaría muy bien con 10.000. No diga eso. Pero ya está haciendo todo más. No, pero le digo... No, diga eso. Vámonos, vámonos. Que le dan 7. Usted no entiende nada en esto de... Pero ¿cómo es, señor? Esto es muy... De dar y pedir es... Saber vivir es eso. Eso, sí. Usted se ríe. Espere unos días, va a ver. Bueno, pero usted no es lo que nos quería contar. Ahora soy Dolina. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estaba interesado en eso. Yo no sé si tienen algún tipo de oración. No, ya no fuimos. ¿Se fueron? ¿Justo ahora? Sí. ¿Y ahora cómo hago? Porque se... Y ahora siga contando a la gente... Lo que empezó. Lo que estaba contando. No, que llega esta gente a la casa de uno. Y yo no sé si... ¿En qué momento hay que abrir la puerta? Porque a veces le dicen... Le dejan cosas que no entran por la ventanita. Un niño. En realidad no entran por... La mayoría de las personas tienen mirillas. No tienen esa ventana. Sí, no tienen esto. Es verdad. Lo único que pueden dejarle son sobres que por ahí entran por abajo la puerta. Sí, por abajo o cosas que se enrojan. Pero si viene el tipo, por ejemplo, el del delivery, que viene mucho. Sí. ¿Por dónde quiere que le pasen las empanadas? Y de a una por ahí. Se la pasa por la mirilla. Por la puerta. Le va a quedar pastel de mirilla. Por la mirilla. Ah, usted porque tiene mirilla. Pida churro. No es lo usual. No debería tener mirilla. Eso lo hace muy vulnerable. Claro, señor. ¿Por qué? ¿Qué le van a hacer? Le abren la mirilla y le empiezan a mirar por la mirilla. Le ponen una escopeta ahí y le revientan la casa y después entran. Sí, pero sería una escopeta. Si tiene una escopeta, directamente por el vidrio le tiran la escopeta. No, señor. Usted se está exponiendo inútilmente. Sí. Nosotros vendemos puertas blindadas. Ajá. Que no se pueden abrir. Nunca. Sin una autorización expresa de la comisaría. No, bueno, pero a mí me interesa. Yo soy de entrar y salir. Soy el hombre de mundo. Ah, ya lo veo, sí. Sí. Y de pronto viene a mi casa. Viene en persona. A su morada. A mi morada. Sí. De distintos lugares. Y la puerta. Sí, sí, sí. Y le digo, entra mi pago sin golpear y esas cosas. Un pago fácil. Imagínese, con una puerta blindada es un engorro. Si tengo que pedir una autorización. Sí, bueno. Una cosa que está muy mal, ya que usted estaba preguntando por la etiqueta de atender la puerta, es preguntar a los gritos quién es. Claro. Y bueno, ¿y cómo hace? ¿Quién es? Eso. Sobre todo porque la respuesta, pero inexorablemente es yo, como si esto quisiera decir algo. No, no es inexorablemente, no. Yo no digo yo. No, le dicen, a veces la aplicación es muy larga. Sí, a veces es enojosa. Por ejemplo, tu amante. Sí. Ahí está. No, ¿quién es? No. Para eso está el portero eléctrico. Que establece una distancia, ¿no? Le evita el grito. Pero no te dicen, ¿quién es? No. ¿Quién es? Incluso como tienen un auricular, uno tiende a decir, hola. Hola, puede decir. Sí. Y dice el otro. Ya no se siente tan indagado. Claro. Pero mire que hay porteros eléctricos. Pero atender desde el fondo. Sí. Esa casa que tienen por allí. Y usted yo, ¿quién es? ¡Josecito! No, o desde arriba. También pasa, he vivido en alguna casa que tiene la puerta abajo, los PH famosos. Y usted mira por el balcón. Y desde ahí, primero relojea. A ver si voy a preguntar. A ver si pregunta. ¿Qué pasa? Después grita. Y el de abajo, si nunca fue, a veces no sabe de dónde viene. De dónde viene. ¿Y dónde van a venir? No, pero le dice. ¿Qué se cree que Dios? Golpeate ahí, va a venir de esa casa, de enfrente. Acá, acá. Sí. Ah, es un animal. Por eso lo mejor es poner un portero eléctrico, incluso con visor. Sí. Ah, con cámara, dices. Con cámara. Con todo. Con todo. Cámara, iluminación. Y cenografía, incluso. No, bueno, no, señor. Tiene una cámara. Presentación. Sí. Muchas veces la cámara está como oculta, es tan pequeña que usted no se da cuenta que lo están grabando. Yo tengo tres cámaras. ¿Tres? Sí. Tres cámaras, iluminación. Y para qué tiene tres cámaras. Y asistente. ¿Asistente de qué, señor? Y la cable tiene. Saca un cartel y dice, no está. Aplauso, dice. Un asistente, pero frente a una cámara de un portero eléctrico, uno solamente pone la cara o se lo ve con gesto de querer escuchar. Yo cuando voy a casa de algún amigo que tiene esos ingenios, me manquillo. Claro. Pero si no, se falta, señor. ¿Puede esto? Sí. Hola. Muchas gracias por haberme. Es el cuarto D. Pero no sonría así. Perdón. Me equivoqué. No es un programa de televisión. Pero es una cámara de televisión. Yo cada vez que veo una cámara de televisión digo, hola. Es el cuarto D. Pero señor. Es el cuarto D. Ahora está lleno de cámaras. El otro día fui a Duro de Domán. Sí. Y dije eso justamente. Hola. ¿Es el cuarto D? ¿Preguntó? No, no dije eso. Ah. No, miren. Muchas de estas cámaras están siendo vistas por todo el consorcio. Ah, sí. Con razón. Porque está la cámara. Qué raro. Uy, yo no sabía eso. Sí, señor. Y por ejemplo, viene a visitarme mi novia. Sí. Y como un juego que tenemos entre nosotros, ella cada vez que me toca el timbre, viene con un abrigo y debajo está completamente desnuda. Ah. Y ungida con aceites aromáticos. Entonces cuando digo, ¿quién es? Ella se abre. Ah. Dice, yo. Con una voz tan sugestiva como esa que te acabo de decir. Sí. Y ahora me doy cuenta que la ve todo el consorcio. Claro, todas las señoras, hay señoras mayores. Sí. Que están mirando todo el día el canal de la puerta. Y vos te dicen que no la ve nadie. Ah, el canal de la puerta. Sí. Golpea que te van a oír. Están con los opuestos y ve lo que pasa ahí. Ah. Y dice otra vez. Tiene una programación mejor que varios. Sí, que varios. Que varios. Otra vez sale con el perro. Sí. La chica. Sí, quien fuere, dice. Ah, ah. No, pensé que la novia. Dorio que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y así es. Si me enseñaron. ¿Qué pasa? Y así. Bien. Sí, ya no. ¿Quién es? El portero. Atienda, atienda. No, no sé qué mensaje es. Atienda, atienda. Es un directivo de... No, no, no puedo decir. Sí, que estaban... Lo quieren contratar a ustedes. Sí, pero estoy rechazando ofertas. Bueno. Bueno, no me gustó en absoluto el informe que usted acaba de dar, que no me da ninguna... Ninguna pista. Ninguna pista acerca de cómo hay que atender. ¿Me visto entonces? Vistas, por favor. Sí.